Hola, buenas. Bueno, mirad, pues hemos comprado este corralito o parque infantil para un nieto que viene en camino. Y bueno, vamos a ver. Es muy fácil de montar, ¿vale? Yo he montado y desmontado previamente. Os cuento. Fijaros que aquí llevan todas y cada una de las partes. Llevan las ventosas que van a hacer que se adhieran al suelo que tenéis. El suelo no puede ser como este tipo que yo tengo, que es una tarima porosa, tiene que ser una superficie lisa, tipo tarima lisa o tipo mármol, porcelánico o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto es muy fácil. Fijaros. Simplemente estiramos, abrimos, le damos la forma que queramos y una vez hecho esto, solamente se trataría de ir ajustando los tornillos. Bueno, pues como veis, tiene esta parte de aquí, con algunas cositas aquí para que se entretenga el bebé. El resto, pues tienen cara de conejito en colores alternos, como veis. Y simplemente hay que ir apretando todos los tornillos estos que trae y tal. Además, trae de repuesto, ventosas y más agarraderas de estas para ensamblar una pieza con la otra. Por si alguna se rompiera, pues porque son de plástico. Pues se trata de ir haciendo así con todas las partes, de forma que ya queda bien sujeto aquí. En este caso, a suelo, menos sujeto, porque este suelo no es el ideal, pero bueno, es para casa de mi hijo, que sí que es suelo liso y le va a venir perfecto. Bueno, pues nada más. Un parque unisex y súper bien. Esto le echáis una mantita dentro y el chiquitín, pues nada, feliz aquí. Gracias.